A mañana del pasado viernes se reportó el incendio de un autobús en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, en el que viajaban comerciantes duranguenses. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí se perdieron cerca de 5 millones de pesos en mercancías. Se presume que una falla en el sistema eléctrico de la unidad fue el causante del fuego, el cual comenzó en la parte trasera que venía cargada de mercancía variada, por lo que el fuego se extendió de forma rápida. Al respecto, Beatriz Zamora, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, lamentó el accidente y señaló que esto representa un duro golpe para los comerciantes. Pues indiscutiblemente es una situación muy difícil que viene a golpear nuevamente al comercio local, pues ya que todos los comerciantes nos estamos preparando desde nuestras trincheras para poder muchas veces poderle hacerle frente a esta temporada alta que se nos viene para nosotros y muchos pues consiguiendo, otros pagando intereses, otros más que nada apostando a invertirle a esta temporada e invertirlo y pues que tristemente se consuma toda tu mercancía pues y más en estos tiempos, yo creo que sí, sí es un golpe más fuerte, pero es una muy fuerte cantidad de que estamos hablando ya ahorita, que es donde no la apostamos, no la jugamos a invertir para poder sacar esta temporada con una buena variedad en nuestros comercios y pues tener que enfrentar estas situaciones, que es una falla mecánica o eléctrica, por ahí creo que al parecer fue por medio del aire acondicionado al prenderse, pues o sea no hubo tiempo de más que los pasajeros salieran y poder estar a salvo, verdad, sin rescatar nada de, pues nada de sus pertenencias, por ahí me comentan compañeros que pues ni documentos ni nada, o sea todos en un dos por tres se empezó a consumir todo y pues fue pérdida total y pues indiscutiblemente un golpe fuerte una vez más, estamos hablando que si fue pues arriba, arriba más de cinco millones de pesos, todavía estamos en los cálculos, pero si es una muy buena cantidad lo que se perdió. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.